Música Todo está listo Esto es el legado de Jesús Linares La máquina más actual La máquina más actual Por estos 20 años Y por todos los que vienen Gracias, gracias Soy Clapero De corazón De corazón Ok, todo listo ya Señores y señores, buenas noches En la mano de Melina Ciudad de México, ¿cómo están? Hoy, buenas noches a todos Ustedes En un soberan, sal de un sueño Con todos ustedes A tu mano, de corazón, muchas gracias A todos por habernos recibido Como cuando están abiertos Entonces, bueno, pues una lucha Eh, pues Casi, casi Dos meses y medio Muchas gracias A mi amigo Darwin De Grupo La Cumbia Por haber apostado Todo con nosotros De veras Estamos muy contentos Y felices Están presentes Hoy a disfrutar Tantamos la banda Que bueno, pues nos acompañan En esta participación Sabrosa y esencial Queremos saludar A bastante público Bastante gente bonita Que están presentes Acompañándonos En este programa Sabroso Y en sesión de la noche Para toda la gente Que bueno, pues hoy Que piensan acompañarnos Se verán que estamos contentos Y agradísimos Están saludando A toda la gente ¿Verdad? A todos los alumnos En este programa Saludos Para el famoso Y nos llamamos Con amigos En Castana Y la gente Y la chica Y la que está presente Pues vamos a aprovechar En este programa Y voy a empezar Con este tema sabroso Para empezar A acomodarnos hoy Y queremos que todos ustedes Rainen, gocen Y disfruten Hito principal de todo Pues se acuerden De nuestra vida Y contaminada Ciudad de México Así que vamos a empezar Con este tema de cumbia Para comenzar A bailar en este programa Hoy aquí iniciamos Sonido a la clave Con una cumbia clásica Para empezar A bailar motores En esta gran atención Aquí comenzamos Y vamos a empezar Se llama En el grupo de cumbia Para comenzar A bailar Aquí están las llaves Todos ustedes Vamos a empezar Con esta cumbia En el canal de sesión Pasamos Para el famoso Polilla Sonido del temayo Y grado Que son presentes Con la clave A los sesiones A los sesiones A los sesiones Escapotzando Presente con nosotros En esta participación Esencial Empezamos En esta cumbia clásica Empezamos En la raza Dejas Escapotzación Esencial Aquí se ha subido La clave Todo dice Ya Aquí empezamos Dursal Escapotzación Y esπό Para empezar Parabra de R אותו Parceidal Y escapotzal Para empezar Para empezar ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!